Este es el mejor lugar para llevar a tu familia de vacaciones. No se encuentra en Europa, se encuentra en México. Uno de los lugares más bonitos del mundo está en México. Es visitado por millones de europeos al año. Y tú también puedes visitar este increíble paraíso. Comparte este video para que todo México conozca las increíbles cascadas de Tamazo. Nos encontramos en la famosísima Huasteca Potosina. Este lugar se llama Cascadas de Tamazopo y precisamente se encuentra en el municipio de Tamazopo, aquí en el estado de San Luis Potosí. Este lugar es un parque recreativo natural, son 160 pesitos por persona y ya con tu entrada tienes el acceso a todas las instalaciones. Te incluye incluso actividades como estos puentes colgantes que la verdad te ven súper divertidos. ¿Quién se atrevería? Coméntame por favor si tú te atreverías a pasar por estos puentes colgantes. Yo creo que hay que tener un momento para quitar a los niños de las tablets, quitar a los niños de los celulares y hacer que vuelvan a conectar con la naturaleza. Aquí los niños están felices de la vida echándose clavados, nadando. Es un lugar de verdad muy divertido para toda la familia. Hace mucho calor aquí en San Luis Potosí y es súper refrescante meterte aquí a las cascadas, el agua está fresca. Contamos con el servicio de hospedaje en cabañas. Contamos con cabañas para dos personas y para cuatro personas. Si reservas con anticipación ya te incluye lo que es la entrada aquí al parque. Contamos con seis tipos de restaurantes. Podrás encontrar y disfrutar la variedad de comida, desde desayunos a la carta, pastas y cortes de carne. Comida típica de aquí de la región. Contamos también con el restaurante de mariscos, especialidad de la casa que es la mojarra zarandeada. Contamos también con un expendio de café. También con un pabellón dulce, es donde podemos degustar gran variedad de postres. La verdad que en México no le pedimos nada a ningún otro país. Vente con toda tu familia a San Luis Potosí a visitar la Huasteca Potosina. Te la van a pasar increíble. Yo soy Dani Barajas, les mando muchos besos y nos vemos en otro video. Yo me voy a meter a nadar. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!